Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo NotiSuesca. Desde la sabana norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. NotiSuesca, nuestra identidad. Bienvenidos televidentes a esta nueva emisión de su informativo NotiSuesca. Una semana más trayéndoles todo el acontecer de nuestro municipio. Los dejo con los titulares de hoy. Estos son los titulares para el informativo NotiSuesca de esta semana. Visitamos el vivero del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. La policía de Suesca en compañía de niños sembró algunos árboles en el parque principal. Conozca el programa Familia de Vectoras. Hablamos con personal de la biblioteca y con el promotor de lectura del Ministerio de Cultura. Para mujeres emprendedoras llegó un taller de lencería y otras técnicas manuales. El comandante de policía nos entregó el reporte de orden público y seguridad. Jóvenes Constructores de Paz está en Suesca capacitando a líderes para conformar la plataforma juvenil del municipio. La UMATA nos hace invitación a una charla con el Banco Agrario. En los deportes de NotiSuesca, el equipo de baloncesto que nos representará en la fase zonal de intercolegiados está fortaleciendo sus entrenamientos. Hablamos con la profesora Gisley Balbuena. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, entrevistamos a Rey Fonseca y a Manuel Orozco, artistas de talla nacional que visitaron nuestro municipio. Makemba Evento realizó un desfile de trajes de novia, vestidos para fiestas de 15 años y mucho más. Hablamos con los modelos. NotiSuesca, siempre con su gente. Presentan Diana Ginela Rodríguez y Joana Luchini. Los jóvenes de grado noveno del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada, en compañía del docente Raúl Avellaneda y personal de la CAR, Corporación Autónoma Regional, están realizando un proyecto de vivero en esta institución. Hablamos con los encargados y esto fue lo que nos contaron. Hola queridos televidentes de TV Suesca. Estamos acá en el proyecto que tiene el Gonzalo Jiménez de Quesada, sobre un vivero de plantas nativas, de árboles nativos. Nos acompañan el día de hoy el ingeniero William de la CAR y el señor Germán Barriga, asistente también de la CAR. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días y para todos los televidentes, pues gracias por hoy acompañarnos a esta práctica que hemos tenido con los estudiantes acá del colegio. Bueno ingeniero, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo que les están brindando acá a este proyecto, que los chicos de noveno están muy comprometidos con esto. Don Germán Barriga, pues ha sido el asistente que nos ha hecho la guianza directa junto con el ingeniero William. Don Germán, muy buenos días. Cuéntenos de qué se trata el proyecto. Muy buenos días. Pues vea, el proyecto se trata de enseñarles la cultura del árbol y a un precio muy cómodo que se puede hacer en cualquier sitio. Y más que lo estamos haciendo aquí en el colegio con los niños. Entonces es muy fácil hacer el vivero, sale muy barato. Pues lo que tenemos que conseguir es tierra negra, cascarilla de arroz, materia orgánica y cal. Son los cuatro complementos que se hacen. Entonces se hace una mezcla de sustrato. Estamos haciendo acá un 70% de tierra, un 20% de cascarilla de arroz, un 8% de materia orgánica y un 2% de cal. Muy bien Don Germán. También han tenido una charla estos chicos. Cuéntenos, ingeniero, de las charlas que están haciendo sobre la cultura que se les está enseñando a través de las clases de educación ambiental. Bueno, dentro de la corporación se maneja un proyecto muy importante, sobre todo para crear una cultura en beneficio del medio ambiente, en beneficio de aquellas zonas de explotación agropecuaria, donde cada día se están presentando fenómenos de erosión. Esto se debe al uso excesivo de algunos implementos como el retobator de cuchilla curva, el arado de disco, el rastillo, el arado de vertedera, que los productores acostumbran sobre todo en las zonas de heladera y esto ha llevado a que cada vez nuestros suelos se vayan y sean lavados, lleguen a los principales quebradas, ríos, aumente la sedimentación. Y esa pérdida de suelo va a dar a estos ríos de los cuales se surten la mayoría de acueductos. En este caso, como es el río Bogotá, que alimenta a una gran población y por eso la CAR tiene ese objetivo de implementar unos principios. Estos principios son los que estamos, digamos, dando aquí en la institución para que ellos lo conozcan. Son principios como la labranza mínima, con el mínimo movimiento del suelo, la cobertura permanente, el uso de abonos verdes, el abono verde es muy importante para el aporte de materia orgánica que cada vez es menor en nuestros suelos agrícolas. Y también incentivar mucho, que es otro principio, la cultura del árbol. El árbol hace parte esencial, digamos, del ciclo de vida de la tierra y pues obvio nos va a generar muchas ventajas y esas son las que les estamos explicando aquí a los estudiantes y con los productores pues hacemos lo mismo. Bueno, Raúl, cuéntenos hoy qué estuvieron haciendo. Los vimos ahí muy comprometidos, muy juiciosos, estuvieron ahí en las cámaras de TVSVSCA. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo hoy? Bueno, pues acá como pueden ver, estuvimos trasplantando, pasando como tierra a las bolsas para poder sembrar plantas y para así poder tener como más árboles para el futuro. Muy bien, Jennifer, ¿cómo te pareció la experiencia de hoy? De estar llenando estas bolsitas con un sustrato que ustedes mismos prepararon para sembrar árboles nativos. ¿Cómo les pareció la experiencia? Me pareció muy chévere porque nos puede ayudar mucho para tener un ambiente muy lindo. Bueno, muy bien. ¿Y qué mensaje le pueden dar a nuestros televidentes? ¿Será que es bueno que cuidemos los árboles, que sembremos árboles o qué opinan ustedes? Pues a todos los que nos están viendo, pues yo les digo que así sinceramente deberíamos de cuidar más el ambiente porque como estamos hoy en día, lo estamos destruyendo así, contaminando los lugares, los bosques y así y por eso nosotros queremos ayudar un poco porque pues con un poco de ayuda se puede cambiar algo y pues hicimos este proyecto. Don Germán, explíquenos, por aquí estamos viendo que el ingeniero William tiene unas plantulitas muy pequeñitas, entonces, don Germán, explíquenos cómo es el proceso que se está llevando. Ya usted nos dijo la materia prima que se necesitaba para el vivero, afortunadamente hubo algunos pequeños recursos para organizar aquí un prototipo de vivero porque pues esto tendrá que más adelante organizarse verdaderamente como un vivero. Pero entonces cuéntenos ya con las plantulas cómo es el proceso. Bueno, el proceso, ya dijimos del sustrato, entonces embolsar el sustrato en las bolsas, que quede bien llena, hacerle un huequito para que de entre la raíz, que la raíz es muy pequeña, entonces de entrarla en forma vertical, que no quede torcida la raíz y sellarle bien para que no quede aire. Y ahí se deja con la polisombra para que no le pegue directamente a la plántula que es muy pequeña y que no le falte la humedad. En tiempo de verano se puede regar dos veces al día, en tiempo de invierno pues se mira que no le falte la humedad y tener cuidado de hiervarla cada dos meses. Eso es. Y para tener más o menos la plántula de unos 50 centímetros, por eso en seis, siete meses ya tenemos una planta de 50 centímetros. Bueno Germán, aquí ya vemos una de las plantulitas, este proyecto arrancó más o menos hace un mes, a mediados de junio, y ya vemos las primeras plántulas cómo va su crecimiento. Pues queridos televidentes, queremos que ustedes sepan qué estamos haciendo acá en la institución, los proyectos que tenemos desde la parte de educación ambiental, que veamos que definitivamente nosotros tenemos que pasar del decir al hacer. Y esta es una de las acciones que están aprendiendo nuestros estudiantes. Tenemos que empezar a trabajar en realidad por hacer cosas por nuestro medio ambiente. Y una de ellas pues obviamente es sembrar árboles porque hemos devastado los bosques que tenemos. La humanidad desafortunadamente con las necesidades de sus recursos naturales ha afectado mucho el medio ambiente, especialmente los bosques, y tenemos que recuperar todo eso y es la tarea que tenemos con los señores de la CAR que nos acompañan, con los estudiantes y obviamente pues el compromiso que tenemos como docentes para enseñarles que sí podemos hacer las cosas y que podemos disminuir la contaminación y los problemas ambientales que tenemos. Entonces no sé si hay algún mensaje de ingeniero para los estudiantes y padres de familia que nos están viendo. Bueno, pues de nuevo ratificar que el árbol, ya sea en una explotación agrícola o pecuaria, lo podemos emplear y nos ayuda mucho sobre todo con estos cambios climáticos en sistema silvopastoril cuando es de ganadería, en sistema agroforestal cuando es cultivos. Entonces el árbol va muy de la mano con estas producciones. Entonces cualquier inquietud nosotros pues hacemos parte de un gran equipo que está trabajando sobre estos sistemas y esta cultura de cambios en los sistemas de producción agrícola y pecuario aquí en lo que es la dirección de Almeidas y Guatavita que maneja la corporación. Entonces una invitación es que si requieren de pronto de nuestra asesoría, nos pueden comunicar o llamar, podemos dar el número, no sé, al 314-44-44921 que es mi número o si no al de mi compañero Germán Barriga que es 311-297-7007. Entonces nosotros estamos prestos a brindar una asesoría, ojalá pues haya la disposición del productor en cuanto a apropiarse de este sistema y hacer réplicas, ¿no? Que esto con el tiempo lo que hacemos es mejorar las condiciones de suelo y obvio las condiciones de vida de muchas familias que cada vez se ven más limitadas en su producción sobre todo porque los suelos se nos están erosionando. Entonces ese es el llamado a todos. Gracias. Bueno ingeniero, muchísimas gracias. Don Germán, ¿algún mensaje para los televidentes? Y muchísimas gracias por su compañía. No, pues lo que dijo el ingeniero William, estamos a su disposición de los que necesiten y quieran hacer este proyecto, es totalmente gratis, esto nosotros nos paga la corporación por hacer estos acompañamientos y lo que digo, si quieren los viveros, un apoyo en su finca, nos contactan a los teléfonos y no, estamos dispuestos a ayudarles acá a todas las comunidades de Suezca. Bueno, mil gracias a ustedes, a ustedes queridos televidentes, entonces ahí les dejamos la inquietud. Nosotros sí podemos hacer en realidad hacer acciones por el medio ambiente, esta es una, vamos a sembrar arbolitos, vamos a, que desde la institución educativa vamos a dar el ejemplo de que podemos producir arbolitos y más adelante nos acompañarán en la siembra de estos arbolitos. Muchísimas gracias, suerte. La policía de Suezca en compañía de la UMATA y los niños de la sede primaria del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada sembraron algunos árboles para embellecer nuestro parque principal. Además, ellos adquirieron los compromisos para cuidarlos. La policía de Suezca, con apoyo de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, UMATA, realizó una actividad de siembra de árboles nativos en el parque principal. El objetivo es embellecer este lugar y además crear la cultura del cuidado y la siembra de árboles en nuestro municipio y región. La actividad también estuvo acompañada de niños de la sede primaria del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada, quienes aprendieron a sembrar y se comprometieron a cuidar. Vamos, ¿quién es la elegida? Y ahora, por favor, pones con la manito la tierra. Mantenlo así que te quede derecho. Así que nos soltemos de tierra. Esto es Natura. ¿No pisamos así? Vamos, ¿para eso? Vamos allí. Eso se llama un cerezo. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Saben cuál es la importancia del cerezo? ¿Qué? La importancia es que los frutos, obviamente, a las cerezas y atraen muchas aves. Entonces, es importante porque vamos a cuidar las aves de nuestro municipio. ¡Sacomalas! Ya casi salió entera. Eso. Ahora, por favor, le pones tiempo. ¿Ya son las doce? ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí, le levantas. Eso. Derechito y échale todo a la tierra. Ahora sí, pon la derechita. Y ahora sí, pon la tierra. Un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Es para informar a toda la comunidad y a la vez invitarlos a adquirir el compromiso general con el propósito de cuidar y mantener nuestro medio ambiente. En el día de hoy estamos generando un compromiso específico con los estudiantes de la institución educativa Gonzalo Jiménez de Quesada, sede primaria, con el propósito de mantener nuestro parque principal lo más bonito posible, hacer una siembra de árboles y de aquí en adelante seremos los responsables junto con todos nuestros conciudadanos para que nuestro parque principal y que es el de mostrar, se nos mantenga lo más bonito, lo más embellecido, libre de todos aquellos elementos externos que afectan nuestro medio ambiente. Desde el Ministerio de Cultura y a través de nuestra Biblioteca Pública Municipal se está realizando un proyecto de familias lectoras en el cual todo el grupo familiar se integra alrededor de la lectura. Conozcamos un poco más sobre este tema con Erika Banegas. Estamos en la Biblioteca Luis Felipe Cortés y hoy nos acompaña Erika Banegas. Erika, muy buenas tardes, bienvenida a Notizuesca. Buenas tardes, bienvenidos acá a la Biblioteca Pública Municipal Luis Felipe Cortés. Bueno, hoy vamos a hablar del programa que es nuevo, que se va a implementar aquí en la Biblioteca y es Familias Lectoras. Cuéntanos cómo se va a implementar ese programa aquí en la Biblioteca. Bueno, pues es un programa que ya se está implementando realmente. Es un programa impulsado por el Ministerio de Cultura y con nuestro promotor que nos acompaña. La idea es tener como esa base de lectura desde familia. Entonces lo que se busca es que todas las familias en acción o muchas de las familias en acción hagan parte de este programa e incentivar la lectura en familia. Porque el ejemplo viene desde casa y que sean las familias como tal, no solo los niños, los que vengan solitos, pero sean como los padres y los niños que vengan a este programa. ¿Este programa es de parte de la alcaldía o de parte del gobierno departamental o nacional? Bueno, es una estrategia pues del Ministerio de Cultura, obviamente pues ya implementado acá desde la Biblioteca Pública y pues para todas las familias en general de la comunidad suezca. Entonces, ¿algo más que nos quieras comentar acerca de este programa Familias Lectoras? Bueno, pues que todas las familias de suezca están bienvenidas y cordialmente pues acá las esperamos en la biblioteca, que es un programa muy chévere, que tenemos que enseñarles a nuestros niños a leer, que es una gran ventaja tener una biblioteca acá en nuestro municipio y que se acercan acá, exploren todo este mundo fantástico de la lectura y que siempre estemos inculcando a nuestros niños esos buenos hábitos de lectura, porque realmente les va a servir y les va a dar unas grandes bases para su vida. Para finalizar, cuéntenos, ¿en cualquier momento se pueden acercar estas familias para participar en el programa o tiene algún horario en específico? Bueno, sí, estamos trabajando todos los días jueves, dos jueves al mes, cada 15 días, estamos trabajando de 4 a 5 de la tarde, pueden acercarse acá a las mamitas o directamente con el enlace municipal en la Secretaría de Desarrollo Social, pueden acercarse y ellos les dan toda la información. Esto es para Familias en Acción. Sí, claro, Familias en Acción, pero no sobra decir que toda la comunidad está invitada y pueden llegar acá, pueden hacer uso de todos los materiales o pertenecer a este programa, no hay ninguna limitación. Muchísimas gracias, Erika. No, a ustedes, muchas gracias y los esperamos por acá en la Biblioteca Pública Municipal y Felipe Cortés. Listo, pues nada, empecemos, no sé, pronto como los tics que le habíamos dado en algún momento, pues que era como decir siempre las voces, cambiar las voces con los personajes, pues como para que los niños también puedan interactuar con el libro. Y pues que recordar que aunque los niños estén siempre ahí sentaditos, escuchándonos firmemente, pues que igualmente ellos están prestando atención a lo que nosotros estamos les vendo. Que les dejamos también la libre imaginación a los libros, a lo que vimos en la sección pasada, que era pues todo esto de imaginación a parches de imágenes. ¿Habla? ¿Pueden pasar? ¿Habla? Erika Banegas también entrevistó al promotor del Ministerio de Cultura, quien estaba de visita en nuestro municipio, precisamente para corroborar este proceso de familias lectoras. Buenas tardes, nos encontramos con John Galindo, promotor del Ministerio de Cultura, quien lidera el programa de Familias en Acción, Familias Lectores, y pues queremos que nos cuentes de qué se trata este programa. Bueno, Familias Lectores es un proyecto que nace como iniciativa del Ministerio de Cultura y pretende de alguna forma vincular a los beneficiarios del plan Familias en Acción a las actividades diarias y cotidianas de la biblioteca. Entonces, en esencia, el programa lo que busca, de alguna manera, es que las familias que pertenecen a este programa puedan acceder no solo a los materiales de consulta, sino a las actividades también que programa la biblioteca y que de una u otra manera estos contenidos que se trabajan desde el programa sean replicados en sus casas, que los padres también se conviertan en promotores de lectura, que incentiven la lectura de sus hijos y que de una u otra manera cada vez crezca más el hábito de la lectura desde las familias colombianas. Afortunadamente, acá en Suezca el proyecto va muy bien y, bueno, esperamos que continúe así. Bueno, ¿y por qué priorizar este grupo y no otro? Creemos, y es una muy buena pregunta, pensamos primero en que ya existía, digamos, un grupo conformado, entonces eso nos hacía más fácil, de alguna forma, acercarnos a esa población. Segundo, obviamente, por ser un programa gubernamental, queríamos también acercar ese programa a este proyecto de promoción de lectura que estamos desarrollando en las bibliotecas públicas y, obviamente, al ser un programa con un alto componente familiar, pues para nosotros era un escenario muy propicio para que esas mismas familias que participan desde el programa puedan también acercarse a la biblioteca pública, habitarla, reconocerla y, de alguna forma, también, pues, convertirse en usuarios de los servicios que ofrece la biblioteca a toda la comunidad, ¿no? ¿Es realmente importante leer en familia este ejemplo, pues, de los padres? Creemos que es de vital importancia el hecho de que los padres se vinculen a generar el hábito de la lectura en sus hijos, ¿no? La lectura, como he dicho recurrentemente, es un hábito que se aprende, ¿no? Y así como desde pequeños a nosotros nos enseñaron a tender la cama o a cepillarnos los dientes o, qué sé yo, a amarrarnos los zapatos, la lectura también se puede enseñar y, definitivamente, los padres de familia juegan un papel muy importante, ¿no? Así como la institución educativa también juega un papel fundamental en el hecho de despertar algunos principios acerca de la lectura, creemos que la familia también debe estar vinculada a despertar el amor por los libros y, obviamente, por la cultura en general en los niños y en los más pequeños, ¿no? Listo, muchas gracias y, pues, regalamos una invitación para que todas las familias se acerquen acá y conozcan este nuevo servicio. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, desde el Ministerio de Cultura y desde la Biblioteca Nacional queremos felicitarlos porque el programa ha sido un éxito, realmente nos encanta conocer iniciativas como las que ustedes están desarrollando y, bueno, reiterar la invitación para todas las familias, para la comunidad en general que se acerquen a utilizar los servicios de la biblioteca, que son servicios gratuitos, estamos estrenando tabletas, estamos estrenando equipos tecnológicos, toda la dotación, pues, bibliográfica que también he llegado para que vengan, consulten y, de alguna u otra forma, también se diviertan al calor de los libros, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Mujeres Emprendedoras de Cundinamarca es el programa que viene desde la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación a través de la Estrategia Mujer y Género, dirigido a todas aquellas mujeres cabezas de familia y, sobre todo, para mujeres emprendedoras que desean aprender. Yadira Olay es la docente y nos contó todo sobre este curso. Cuéntanos, ¿de qué se trata este programa? Este programa se trata para que las mujeres madres cabezas de hogar se capaciten para poder aprender un arte y tener algunos ingresos en el futuro. Sí, señora. Bueno, ¿y qué están viendo en este momento? ¿Qué artes? En este momento estamos viendo un pintado en ponceo, una camiseta, pero también estamos aprendiendo 12 técnicas, que es pintura en tela, lencería, párvord sin aguja, lencería de cocina, vamos a ver madera, arte francés, arte ruso y bordado líquido. ¿Cómo ha sido esa, digamos, esa disposición de parte de aquí del municipio, pues para facilitarte espacios y los materiales tal vez para hacer este taller, este programa? No, este programa viene totalmente, no, con todos los materiales de la Gobernación de Cundinamarca. La Secretaría de Desarrollo Social envió este programa con todos los materiales para que las señoras aprendan y se capaciten. Señora Isaura, cuéntenos de este programa, ¿cómo le ha parecido el programa de artes? Interesante porque nos sirve como para tener algo en el futuro, como un trabajo o algo así, pues nos puede servir. ¿En este momento qué trabajo están realizando? Un cuadro que se llama Párvulo sin aguja. A ver, ¿cómo es el proceso para elaborar este cuadro? La figura de un icopor, un icopor, como se puede ver, un icopor, se forra con un cartón cartulina como base y se le estampa una figura, un dibujo, el dibujo que uno quiera, se estampa. Luego se inicia este proceso que en el momento lo estamos haciendo, es con un bisturí, como tratar de demarcar la figura para luego forrarlo o repujarlo con la tela, dándole el color de acuerdo a la figura que tengamos en el cuadro. Eso es lo que en este momento estamos haciendo. ¿Qué sigue después de eso? Cuando ya tengamos repujado el cuadro con la tela, dándole los colores de acuerdo a como esté, entonces el último proceso es decorarlo, fijarle una decoración de acuerdo a lo que se haya estampado ahí y se cuelga, se cuelga para colgar en las paredes. Muy bien, ¿y qué otros trabajos han realizado en este curso? Hemos lencería, que consta del delantal de la cocina, el forrito para la licuadora, una muñeca, la muñequita que está en proceso, es una muñequita, está en proceso porque nos falta terminarla, viene con un gorrito, una camiseta, una camiseta también, y el juego de baño, esos son los talleres que hasta ahora hemos realizado. Desde el principio cuéntenos cómo inició a elaborar la muñeca. Empezamos con los moldes, a sacar los moldes y luego los unimos, y se hizo el vestidito y ahorita estoy haciendo los zapaticos. Es un programa que realmente nos favorece mucho a muchas personas, porque no importa la edad que tengamos, el aprender es importante para todos, y como se refiere, no importa la edad, capacitarnos en las escritas de vida que mejores, y le agradezco a toda la entidad que haya promovido este programa, que realmente me parece muy importante, muy interesante. Muchas gracias. Pues hágale la invitación a los televidentes de Notisuesca, para que asistan aquí a este programa que está realizando aquí en Suezca. Bueno, a todas las mujeres emprendedoras de Cundinamarca, que hagan sus proyectos productivos, y se inscriban en la Gobernación de Cundinamarca, que allá más adelante hay programas de dineros, para ayudar a las mujeres cundinamarqueses. El intendente jefe, Óscar Serrano, comandante de la estación de policía de nuestro municipio, nos habló esta semana de lo que ha ocurrido en temas de orden público y seguridad. Aquí está la entrevista. Me encuentro desde la estación de policía del municipio de Suezca, y está conmigo el intendente jefe, Óscar Serrano, comandante de esta estación. Intendente, bienvenido a nuestros micrófonos, y contémosle a la gente esta semana qué ha ocurrido en temas de seguridad y orden público. Buenas tardes. Buenas tardes Gisela, para usted y para todos los televidentes, agradecerles la oportunidad para dirigirme a los habitantes de tan querido municipio, y para hacer extensiva una felicitación pública a nuestros conciudadanos, ya que a pesar de que tuvimos un fin de semana acompañado de quincena, realmente el comportamiento ciudadano fue extraordinario. Un fin de semana acompañado de muchos visitantes, de muchos turistas, y de, reitero, de un excelente comportamiento. Es realmente satisfactorio para mí como comandante de policía en este municipio, dar esa parte de tranquilidad y de comportamiento ciudadano. Ojalá estas conductas se sigan repitiendo en nuestro municipio, sean reiteradas y que cada semana podamos dar un parte tan alentador a todos nuestros conciudadanos. Es importante recabar cómo la actividad turística se vio realmente activada este fin de semana. Fue una asistencia masiva de turistas en la zona de escalada, en la zona de restaurantes, e inclusive al interior de nuestro propio municipio. Bueno, ¿y qué podemos decir de los controles que ustedes realizan en los establecimientos públicos, sobre todo en los que venden licor? No declinamos en esta actividad. Los fines de semana para nosotros son importantísimos, como todos los días, pero realmente los controles en lo que tiene que ver con los establecimientos públicos, en lo relacionado con el horario, con el ingreso de adolescentes al interior de los mismos, se siguen ejerciendo estas actividades de manera permanente, no solamente los fines de semana todos los días, pero pues hacemos énfasis los fines de semana, obviamente. Es importante también poder manifestar a todos que los señores comerciantes se han venido colocando de parte de las instituciones y están haciendo un aporte muy importante en lo que tiene que ver con el control al interior de los establecimientos públicos. Algo que quisiera preguntarles, una inquietud de los comerciantes en el tema de vendedores ambulantes, ¿cómo está en nuestro municipio esa reglamentación? La preocupación de los comerciantes también es mi preocupación, ya he hablado con las autoridades administrativas y empezaremos a trabajar en lo que tiene que ver con los controles a los vendedores estacionarios y vendedores ambulantes que nos puedan generar algún tipo de complicación o inconformismo con los comerciantes formales. Estamos trabajando y esperamos mostrar resultados más adelante. Bueno, y por otra parte, en temas de tránsito, ¿qué controles se han realizado en estos últimos días? Para contestar con respecto a los controles de tránsito, realmente con los funcionarios de tránsito del municipio de Chocontá ya tenemos los planes de acción para seguir generando las acciones de control tanto en prevención como en sanción y las campañas en lo que tiene que ver con las instituciones educativas para inculcarle a nuestros jóvenes la necesidad de respetar las normas de tránsito, de acatarlas y de ser cada día mejores conciudadanos se seguirán realizando en las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. Bueno, comandante, muchas gracias por toda esta información. ¿Alguna recomendación o mensaje final para nuestra ciudadanía? Reiterarles la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar nuestro entorno natural a raíz de que seguramente hacia el futuro se nos vendrán temporadas secas y es importante desde ya ir generando las acciones para evitar que nuestro medio ambiente se vea afectado. Bueno, muchas gracias y este ha sido un informe de Diana Genela Rodríguez para Noticias Vesca. Y en nuestro municipio se conformará una plataforma juvenil para apoyar precisamente a esta población, a los jóvenes, a través de diferentes estrategias y capacitaciones. Conozcamos un poco más sobre este tema, que se conoce como Jóvenes Constructores de Paz. Y hoy me encuentro con Lina Sarmiento, del equipo de Jóvenes Constructores de Paz de la Gobernación de Cundinamarca. Y está hoy en nuestro municipio porque nos va a contar sobre una nueva estrategia que involucra a los jóvenes. Lina, buenas tardes y contémosle a la gente de qué se trata. Gracias, buenas tardes. Pues para nosotros es un orgullo poder estar aquí en el municipio de Suesca. Hemos ya comenzado el proceso para la conformación de la Plataforma de Juventud del municipio. Ya hemos tenido dos sesiones con los jóvenes del municipio, los líderes de los diferentes grupos juveniles. Y también hemos logrado vincular a los jóvenes del municipio una escuela de liderazgo que está promoviendo la Gobernación de Cundinamarca para toda la provincia de Almeidas, en el municipio de Chocontá. Ya tuvimos la primera sesión. Y nuestro propósito principal es conformar la Plataforma de Juventud del municipio que nos permita organizar a los jóvenes y ayudarlos a cualificarse para su participación para que la juventud del municipio realmente pueda liderar sus propios procesos y tenga clara cómo participar a nivel de jóvenes, puede llevarlos lejos en este momento coyuntural también de pronto de elecciones, que nos permita que los jóvenes del municipio se cualifiquen y se formen para que aquí en adelante su participación en el municipio sea trascendental y tenga mayor significado. Bueno, contámosle a la gente de dónde viene esta estrategia y pues cómo se estructura, digamos. Esta estrategia nos da la apertura en la Ley de Juventud, en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Es el que nos permite conformar las plataformas de juventud en cada municipio. Es una instancia anterior a la conformación de los consejos municipales de juventud que también se encuentran en reglamentación, que aún no tienen un aval correcto para poder funcionar. Por lo tanto, la plataforma de juventud constituye la herramienta base para que los muchachos se cualifiquen en cada uno de los municipios y cuando llegue el momento de la conformación de los consejos comunales de juventud, sean estos jóvenes que ya se han formado, que ya se han capacitado, los que aspiren a estos cargos y en estos procesos. Y en este punto, ¿quiénes son los que hacen parte de esta plataforma de juventud? Todos los jóvenes del municipio entre los 14 y los 28 años de edad, según como dicta la ley, pueden hacer parte de su plataforma de juventud, que participen en algún grupo musical, en algún grupo artístico, en cualquier grupo que haga presencia viva en el municipio. Asociaciones de jóvenes que tengan que ver con promoción de derechos, de deberes, de programas y de actividades en beneficio de los jóvenes del municipio. Jóvenes que de pronto no estén vinculados a algún grupo, pero que tengan aspiración de y que quieran cualificarse, también pueden acompañarnos. Organizaciones como, por ejemplo, universidades, observatorios de investigación, también nos pueden acompañar instituciones que, aunque no sean jóvenes, por ejemplo, una universidad, sí promueven programas para los jóvenes. Ellos son como unos centros observadores que nos ayudan a cualificar el proceso. Todos los que tengamos que hablar de juventud en el municipio podemos estar presentes. Bueno, y hablemos de ese proceso de capacitación. Como me contabas, llevan dos sesiones. ¿Qué hacen los chicos durante este tiempo? ¿Cuánto dura y qué es lo que les van a enseñar? Bueno, la idea es que el proceso para la conformación no se tarde más de tres a cuatro sesiones. ¿Para qué son estas sesiones? Para que juntos aprendamos a reconocer qué es la plataforma de juventud, a la luz de la ley. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles pueden ser mis derechos y mis deberes? Sí, participo en mis expectativas y también yo qué voy a ganar como joven haciendo parte de. Digamos que en este proceso nos podemos tardar unas dos o tres sesiones, porque es un tema algo denso, un tema que debemos siempre hacer como al detalle con los muchachos, porque tenemos muchachos de todas las edades. Por lo tanto, el proceso debe ser muy a conciencia y muy detallado. Para finalizar, con un acta de constitución de la plataforma de juventud, que nos ayuda a emitir la personería municipal. Acto seguido, el grupo de jóvenes que conforman la plataforma de juventud, generarán una agenda de trabajo, para la cual la gobernación de Cundinamarca será su asistente técnico, en los temas que los muchachos consideren deben aprender o deben cualificarse. ¿Cuáles podrían ser esos temas o cuáles han sido los temas más comunes que ellos trabajan? Bueno, depende mucho de las características y de la realidad de cada municipio. De ahí partimos. Pero básicamente los temas que en estos momentos se están manejando con mayor fuerza son todo lo que tiene que ver con el cuidado y veedurías en el tema ambiental y todo el aprendizaje en lo que significa mecanismos de participación ciudadana y desarrollo e inclusión de planes de desarrollo municipales, pensando ya muy en el futuro, en lo que pueda pasar en el próximo año. Bueno, Lina, muchas gracias por toda esta información y alguna invitación para aquellos jóvenes que están allá en su casita y les gustaría ser parte de esta plataforma. Claro que sí, queremos invitar a todos los muchachos del municipio, todos aquellos que de pronto por curiosidad solamente quieran venir, acérquense, nos acompañan, les contamos en qué consiste ese proceso. En Secretaría de Desarrollo Social les pueden brindar toda la información. Hoy no nos estamos encontrando hacia las 5 de la tarde, pero semana a semana agendamos un día para continuar con el proceso hasta el momento en que podamos constituir la plataforma y ya luego cuando tengamos nuestra agenda municipal de juventud vamos a encontrarnos una vez al mes. Bueno, Lina, muchas gracias y también vamos a hablar con uno de los jóvenes que está haciendo parte de esta capacitación de Jóvenes Constructores de Paz para que nos cuente su experiencia. Y Alejandro Zambrano es uno de los jóvenes que asiste a estas charlas para convertirse en un joven constructor de paz. Alejandro, cuéntanos cómo te ha parecido esa experiencia y bueno, un poco de tus expectativas frente a esta plataforma. Muy buenas tardes para todos, para los televidentes y es muy importante esta plataforma que ha realizado la gobernación de Suezca porque muchas veces en nuestro municipio no hay como una asociación, no hay como un grupo que involucre a los jóvenes. Entonces es muy importante que hubiera llegado a este programa porque nos une como jóvenes. Muchas veces nosotros como que, no sé, dentro de un grupo queremos convocar a realizar cosas, sobre todo como, no sé, como un campeonato, como algo cultural, como hacer teatro. Entonces no encontramos un sitio donde nos puedan apoyar básicamente sin recursos y a veces no nos encontramos con esa capacidad de fomentar estos eventos. Entonces esa plataforma nos ayuda a realizar este tipo de cosas. Y lo más importante, muchas veces nosotros como jóvenes simplemente pensamos en nuestros beneficios del centro, del casco urbano. Pero en mi caso me he dado cuenta que las veredas también son importantes, de que a los jóvenes hay que apoyarlos tanto en el casco urbano como en las veredas y sacar proyectos tanto medioambientales como políticos como deportivos y que eso es lo que estamos buscando básicamente en esa plataforma, sobre todo que nos tengan en cuenta nosotros como jóvenes, porque nosotros también necesitamos muchas cosas. Cuando tuviste la convocatoria para esta plataforma, ¿cuáles fueron tus expectativas? ¿Por qué venir a asistir a esto? Básicamente pues yo me considero una persona líder, sí. Entonces siempre estoy pensando como en las demás personas. Apenas vi la convocatoria dije, pues bueno, muchas veces no esperé a recibir un beneficio, pues lógicamente físico, pero entonces aquí es un beneficio no tanto para mí, sino para las demás personas. Entonces cuando vi la convocatoria, entonces yo dije, no, pues voy a participar, esto me suena interesante y he estado y ha cumplido todas mis expectativas, hasta no se las ha sobrepasado. Y cuéntanos sobre el proceso que se está llevando a cabo en Chocontá, sobre estas capacitaciones que están, digamos, muy ligadas también al tema acá en Suezca. ¿Cómo les ha parecido? ¿Qué tipo de vínculo tiene con el tema de Jóvenes Constructores de Paz? Bueno, el sábado pasado nos llevaron a una capacitación, digamos, donde nos mostraban, bueno, qué era básicamente lo que querían con los Jóvenes Constructores de Paz. Nos mostraron dos capacitadores, dos conferencias muy buenas, nos mostraron un poco de historia, lógicamente, donde también venía un poco la paz. Pero la segunda fue una de las más importantes porque era como un señor que tenía un recorrido muy largo en la vida, entonces como que nos daba ese voto de experiencia. Entonces como que a uno lo hace recapacitar y era como una charla más de motivación, de que si queríamos lograr la paz teníamos que estar constantes, teníamos que dedicarnos, que si queríamos ser grandes en la vida, era como estar ahí dedicados siempre y mucha constancia, porque de momento en que nosotros no dejáramos, digamos, nuestras metas, las dejáramos de cumplir, pues no íbamos a ser personas grandes. Bueno, muchas gracias Alejandro. ¿Y algo que le quiera decir a los jóvenes que nos están viendo? Pues básicamente a los jóvenes los invito a que participen, que vengan, que asisten, que consulten, que muchas veces nosotros nos quedamos como con esas cositas como de, venga, acabamos esta vaina, acabamos este evento, acabamos este concurso, lo que sea. Entonces los invito para que traigan esas ideas y de pronto en un momento u otro lo tengamos como un proyecto y realicemos ese evento que queremos hacer. Entonces los invito para que asistan cualquier duda, pues en la Secretaría de Desarrollo o pues si me conocen, pues bueno, me escriben, pues ustedes ya saben Facebook. Entonces lo importante es que participen y traigan sus ideas. Bueno, muchas gracias, ya lo saben, ahí está la invitación. Este es un informe de Diana Ginela Rodríguez para Notizuesca. El Banco Agrario, gracias a una gestión de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, dictará una charla para todas aquellas personas interesadas en créditos agropecuarios. Cordial saludo para los televidentes de TV Suezca. Mi nombre es Marixa Rivera, hago parte del grupo de la Oficina de Desarrollo Agropecuario conocido como UMATA. En este momento y en gestión de esta oficina estamos haciendo extensivo la invitación a una capacitación o charla que se dará con el Banco Agrario. El día 6 de agosto de 2015, desde las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura, donde se van a tratar temas como endeudamiento, cómo se puede hacer para sacar un crédito, qué tipo de documentación necesitamos para cada persona y qué necesidad tenemos. En este espacio vamos a contar con el director del municipio de Suezca, del Banco Agrario, que es el señor José Infante, quien es el que va a liderar la charla. Con ello, estamos haciendo extensiva la invitación para todas aquellas personas que quisiesen saber acerca del crédito agropecuario, qué tipo de créditos pueden sacar y pues en la necesidad de cada persona si desean acercarse a esta charla. Entonces, nuevamente repito, es el 6 de agosto de 2015 en la Casa de la Cultura, liderado por la UMATA de la Alcaldía de Suezca. Ahora los dejo con la sección deportiva de Noti Suezca. Esta vez nos acompaña Giovanna Luchini. ¡Gracias!